hola qué tal amigos saludos para todos aquí estamos en un nuevo vídeo para la clínica del celular en este caso les traigo este samsung galaxy a 11 el cual vamos aquí a entrar a ajustes para verificar que el teléfono que tenemos aquí ingresamos aquí a ajustes y vamos a ir a la parte inferior aquí en acerca del teléfono ahí ingresamos y vemos que es el galaxy a 11 y podemos ver también el modelo y verificar que es el mismo teléfono que tenemos ya estando allí vamos a abrir las aplicaciones aquí predeterminadas y vamos a ingresar a cada ajustes lo podemos hacer desde aquí o podemos desplegar esta opción desde la parte superior y ingresar en la parte de acá de la ruedita en la parte derecha ahí le podemos dar y ya ingresaríamos directamente aquí a los ajustes estando acá en los ajustes entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar a la parte de sonidos y vibración en sonidos y vibración vamos a acá a la parte de sonido del sistema ahí ingresamos y aquí en esta parte que dice de teclado de samsung aquí vemos que esta opción está desactivada vamos a activarla y para qué sirve esta opción entonces nosotros vamos a ir a la parte de acá del teclado nosotros aquí vamos a hacer como si fuéramos a guardar un contacto y se nos despliega aquí el teclado de samsung nosotros aquí al marcar las teclas debería de sonir de sonar y emitir el un sonido vamos a ver ahí se escucha está emitiendo un sonido y si nosotros vamos a cada los ajustes y la desactivamos volvemos acá y no está emitiendo ningún sonido entonces qué pasa que nosotros aquí nada más con esta opción desactivada y activándola dejaríamos de escuchar el sonido que si la tenemos así desactivada nos va a ahorrar un poco de batería y la podemos utilizar en otra cosa ya saben amigos si fue ayuda el vídeo los invito a suscribirse la clínica del celular somos tu solución saludos amigos